El sector turístico es el principal ingreso para Egipto. Ahmed Youssef, presidente de la Autoridad Egipcia de Turismo, anunciaba que para este 2020 esperaba la visita de 15 millones de turistas. Sin embargo, la llegada del COVID-19 ha modificado las estadísticas. Ante tal hecho, el gobierno inauguró visitas virtuales a yacimientos arqueológicos y museos. Además, anunció la reapertura del monumento funerario Yoser, también conocida como Pirámida Escalonada de Zoser. Las autoridades egipcias reabrieron este jueves la pirámide escalonada de Zoser después de 14 años de trabajos de restauración que se vieron interrumpidos por la revolución de 2011. El primer ministro egipcio, Mustafa Mahbouli, afirmó que este es un buen y adecuado momento, pese a la emergencia por el coronavirus. Y el ministro de Antigüedades y Turismo, Jaled Al-Anani, afirmó que la situación del turismo es estable. Asimismo, señaló que el evento se enmarca en la campaña de las autoridades, que en los pasados meses han reabierto y presentado al público varios sitios arqueológicos y monumentos, en un intento de atraer a cada vez más turistas. La pirámide del faraón Zoser, ubicada en el sitio arqueológico de Saqqara, está considerada la más antigua y la predecesora de las majestuosas pirámides de Giza, situadas un poco más al norte. Los visitantes podrán entrar a partir de ahora en el monumento de 63 metros de altura, construido por el arquitecto Inmotep, sobre una cavidad de 28 metros de profundidad y formado por la superposición de seis mastabas.